¿Qué tal amigos y amigas de la comunidad IOTA 3.0? Es un gusto poder transmitir aquí nuevamente desde Perú su amigo Ricardo Asto, un poco para conversar sobre lo que viene ocurriendo en los mercados financieros específicamente en el par de IOTA contra el dólar, la criptomoneda IOTA con su paridad el dólar y también con su paridad Bitcoin Entonces, quédate hasta el último minuto de este video debido a que hoy vamos a conversar sobre las zonas de trabajo, ¿no? Mucha gente le tiene miedo a estos retrocesos del 15%, del 12% después de una subida de cerca del 28%, ¿no? Si nosotros un poco vemos esta primera expansión, ¿ok? Que ya le hemos hablado con anterioridad que no es nada más que la ruptura, la ruptura de esta microestructura que viene trayendo en caída el precio de IOTA desde ya el 2 de junio, ¿vale? Es la ruptura de toda esa microestructura dejándome un primer alto, más alto que el anterior, ¿de acuerdo? Más alto que el anterior Acá tenemos un primer alto 1, más bajo obviamente y acá tenemos un primer alto 2 Entonces, tenemos un cambio de SAP como nosotros le llamamos un cambio de SAP de toda la microestructura que trae en caída y pues en esta nueva expansión que tiene el precio esta primera expansión que tiene el precio pues vemos como en esta zona, en esta sección me deja una zona de consolidación y una zona obviamente también se convierte en una zona de demanda, ¿no? Entonces, esta consolidación estamos en velas diarias duró aproximadamente una semana y lo que yo voy a estar esperando a raíz de esta última expansión que ha tenido el precio es una probable lateralización vamos a ver qué es lo que quiere hacer aquí el precio pues para yo estar pensando ir tomando decisiones si soy un operador intradía o si soy un operador carry trade, ¿no? Lo que yo estoy pensando y lo que siempre digo en este canal es que los mercados financieros se manejan a través de zonas de trabajo, ¿vale? son zonas de trabajo así operan los algoritmos en zonas, ¿ok? operan en zonas hay un lenguaje detrás de todo esto ¿ok, colegas? porque todos son algoritmos entonces hay un lenguaje detrás de todo esto entonces aquí vemos como el algoritmo está funcionando bastante bien sin la necesidad de yo colocar una media móvil ¿vale? sin la necesidad vamos a ver más o menos una parábola de esta manera, ¿no? si nosotros trazamos aquí una media móvil así manualmente vamos a ver que la parábola está más o menos de esta manera, ¿no? ahí lo vamos a ver entonces con una pequeña inclinación con una pequeña lateralización en esta parte ¿vale? entonces lo que estamos pensando es que esa media esa media a lo largo del tiempo sea creciente, ¿no? teniendo también en cuenta el momento por el cual están atravesando actualmente Bitcoin y también la fundación IOTA por temas especulativos, etcétera, etcétera entonces teniendo en cuenta que todos son zonas de trabajo, amigos ¿ok? teniendo en cuenta que todos son zonas de trabajo pues yo voy a pensar que los próximos targets ¿vale? los próximos targets podríamos tenerlos por 1.47 y el siguiente movimiento ya lo tendríamos en esta sección, ¿no? entonces buscando obviamente la siguiente zona de trabajo ¿por qué? porque cuando se genere una zona de trabajo tenemos aquí el retail el que lleva el precio, ¿no? luego tenemos nuevamente zona de trabajo y nuevamente el retail llevando el precio entonces tenemos nueva zona de trabajo y lo que estaríamos pensando es que el retail porque ya los mercados se han vuelto mucho más confiables todo este tiempo parece que el sentimiento ha cambiado y es porque todos son emociones así de simple todos son emociones ¿ok? entonces tenemos zona de demanda entre 0.94 y 1 dólar para quizás poder sumar vamos a ver qué es lo que quiera qué es lo que quiera hacer en esta consolidación yo voy a estar esperando lo que siempre digo los gatillos de entrada la hammer o la vela envolvente voy a estar esperando esos dos gatillos simple tan simple como eso si me deja alguno de estos dos gatillos aquí en esta zona entonces yo voy a entrar nuevamente ¿de acuerdo? yo entro nuevamente al mercado entonces vamos a ver qué es lo que quiera hacer en esta en esta tercera zona de trabajo ¿ok? vamos a ver y pues vamos a ver lo que está ocurriendo en el gráfico de IOTA contra BTC veamos acá buscamos IOTA BTC bien lo que tengo en el gráfico de IOTA contra Bitcoin es similar a lo que ya vengo planteando en videos anteriores pues habíamos detectado una un pequeño rango horizontal en esta sección ¿no? en este punto 1 punto 2 y punto 3 tenemos un rango horizontal marcando toda esa pauta en caída que trae el precio y en esta sección en la parte baja debajo de los 2150 satoshis me hace una pequeña manipulación por cerca de una semana y si tenemos en cuenta donde también se generó la manipulación anterior que tenemos en esta sección la manipulación anterior esa pequeña trampa que hace el mercado para que saquen obviamente a la mayor cantidad de gente y luego miren cómo manipula o sea cómo la la siguiente o el siguiente movimiento siempre empieza sucio ¿ok? entonces tenemos esta siguiente expansión que no ha superado el máximo más anterior que traía el precio en caída este es el último máximo cada vez más bajo que trae el precio en caída no lo ha superado entonces lo que yo voy a esperar es una una superación en esta en estas próximas sesiones que se vienen o que hay una posible recuperación de bitcoin o en todo caso tenemos que tener un segundo escenario si es que pasa la ruptura de este último mínimo ¿ok? hay que tener dos escenarios ¿ok? hay que tener dos escenarios porque las dos cosas pueden pasar o rompemos la última parte ¿ok? los 2000 satoshis que terminó convirtiéndose en un nivel muy importante ¿vale? o rompemos los 2000 satoshis o caso contrario pues ya empezamos a lateralizar un poco por esta zona para ir a los siguientes máximos acá también me hice una validación en los 2000 satoshis como puedo detectar acá una pequeña manipulación algorítmica obviamente porque esto lo hacen algoritmos el precio sale limpiamente y lo que yo estoy viendo es también lo mismo ¿no? una lateralización y pues una siguiente expansión rompiendo la microestructura que traía el precio luego una contracción y lo que yo voy a estar esperando es una superación del mínimo anterior de toda esta micro ¿vale? de toda esta de toda esta caída esta acá exactamente en esta sección ¿ok? acá lo vemos la caída entonces no ha superado el máximo anterior ojo hay que tener en cuenta ese dato no ha superado en esta expansión no ha superado ¿ok? y pues el siguiente movimiento yo voy a esperar obviamente una superación de los máximos anteriores para pensar que el mercado se va a recuperar ¿ok? para pensar que el mercado se va a recuperar eso es el sentimiento que traigo actualmente en esta en estos días lo quiero transmitir a todos ustedes porque sé que agrega valor y también les ayuda a algunos en sus análisis entonces amigos pues esto ha sido Ricardo Astos si te ha gustado este video no olvides de compartirlo suscribirte y hasta una próxima oportunidad ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!